¡Hola gente! Base a mi experiencia completándolos, o sea que no es como que si haces esto que te voy a decir, lo vas a completar, ¿por qué no? O sea, es imposible que yo te diga algo que se complete 100%, simplemente te lo digo base a mi experiencia, que yo ya casi completo la mayoría, solo me faltan como dos y ya. Entonces bueno, debo decir que son bastante difíciles, en este caso los de semana, los diarios suelen ser un poquito más fáciles, los semanales siempre son un poco más difíciles y tardados, pero igual se pueden. Así que, vamos a iniciar con el primero, que en este caso el primero son 5 bajas en 40 segundos estando agachado, en este caso en el modo de Fuse. Y bien, aquí ya puede ser un poquito más difícil para los nuevos, o para los que van iniciando, o simplemente puede ser tardado, ¿no? Porque como muchos saben, no siempre hay 5 personas en defuse, se suelen salir. Y yo aquí lo que te recomiendo es que, bueno, si no tienes amigos, que yo siempre he recomendado hacer desafíos con amigos, si no tienes amigos es que te unas, por ejemplo, a terrorista, que es más fácil rushear y tal, intentes agarrar la espalda o intentes agarrar el frente, pero es full rush, ¿sabes? Así te aseguras que tú los matas y no te quitan la kill, o sea que si te mueres o si fallas es porque ellos te mataron y no porque te quitaron la kill. Así que bueno, te recomiendo que hagas eso y recuerda que es estando agachado, porque muchas veces se te olvida y tal. Y una cosa que quiero recalcar que me pareció curioso y es que la gran mayoría de desafíos ponen este requisito, por así decirlo, de estar agachados. Esto a mí me parece que lo quiere hacer a Slable para un poquito quitar eso de estar corriendo y disparar, o no lo sé. A lo mejor simplemente lo pone simplemente por una cuestión de algo de dificultad, entre comillas, porque bueno, ya saben que estando agachado se tiene más precisión, pero no lo sé, yo pienso así que quiere quitar este Runangun, que es muy, muy, muy brutal en públicas y bueno, pues insinúa o incita a la gente a agacharse un poquito cuando dispare, yo que sé, la verdad. El siguiente desafío es hacer 250 de daño con headshots en 60 segundos en el modo aliado. Este es muy sencillo ya que es 250 de daño justo, son dos kills, este a la cabeza obviamente. Y pues sí, es bastante sencillo y más en el modo aliados, ya que bueno, pues solamente son dos. Y es bastante sencillo. Si tienes, estás jugando con un amigo en el modo aliados, que te recomiendo que solo modo aliados lo juegues con amigos, no te recomiendo que lo juegues con randoms, pues dile que te deje las kills o que te deje, este, en plan, que no los toque, porque si los tocan a lo mejor bajas un poquito menos de daño. Y pues eso, inténtalos matar. En serio, este es bastante sencillo, yo lo hice en la primera, en la primera partida de aliados que jugué, lo completé este desafío, es muy sencillo. Entonces, pues eso, simplemente buscar las dos kills, si quieres asegurar, pues creándote, por ejemplo, en CTN, cuando estés en la OCT, esperando a que planten y tal, o no lo sé, ya verás tú tu estrategia. Pero bueno, es muy sencillo, no te puedo dar mucho tip aquí, porque es simplemente matar a los dos de headshots y ya está. O si quieres, usar a WM y darle un headshot a alguien y ya también lo completarías. Entonces, bueno, claro, esto tiene que ser en 60 segundos, o sea, en menos de 60 segundos, que bueno, una ronda dura como dos minutos o un minuto y medio, ¿sabes? El siguiente desafío es reaparecer mata a cinco con headshot en 70 segundos, en el modo este nuevo que metieron que no me acuerdo cómo se llamaba, asalto creo que se llamaba, y este es bastante también sencillo. Lo que yo te recomiendo hacer en este, que es lo que yo hice, es agarrar el lado CT y rushar por la parte derecha. Una vez rushes por ahí, le vas a agarrar prácticamente el spawn, y ahí es bastante sencillo, solamente no te mueras y mátalos con, obviamente, con headshots, ¿no? Y bueno, todo esto en menos de 70 segundos, que es bastante sencillo. El siguiente desafío es matar a 10 enemigos con headshots con AKR M4 o M4A1, el nuevo M4. Este, bueno, pues no tiene mucha explicación, es simplemente matar de headshots a 10 enemigos en el modo defuse, acómprate estas armas y mátalos, o sea, no tiene más explicación, no es estando agachado ni en un tiempo establecido, así que, pues nada, aquí simplemente nos pasamos este desafío porque es lo más sencillo. El siguiente desafío también tiene similitud con el de arriba en lo sencillo, ya que es simplemente ganar 9.900 de dinero en el modo competitivo. Esto, o sea, ni siquiera te tienes que poner para hacerlo, simplemente jugando de chill lo vas a hacer, así que, pues eso, simplemente juega a modo competitivo y lo vas a hacer. El siguiente desafío es haz 500 de daño estando agachado y en una ronda en el modo competitivo. Este creo que puede ser un poco el más difícil de todos de la semana, ya que es prácticamente un ace, si lo quieres tomar así, o un headshot con una WM y aparte el otro matándolo de normal. Pero si lo vas a hacer normal, pues es un ace prácticamente estando agachado, o sea que es bastante complicado, sobre todo para aquellos que no controlan tanto. Mi recomendación es esta que te digo, agarra a WM, intenta dar un headshot que quita como 400 y ya pues matar al otro normalmente con una pistola o con el mismo AW que quita 140, 150. Ahí lo tendrías hecho y no te tendrías que hacer el ace. Recuerda que es estando agachado, no hay límite de tiempo, simplemente lo tienes que hacer en una ronda. Que este es bastante difícil, ese es mi consejo, que agarres a WM, des headshot y al otro lo mates de normal. Y ya está, ahí lo completarías estando agachado. Recuerden, estando agachado que luego se nos olvida, a mí también se me olvida y pues eso. Cuando agarres a WM puedes piquear mid, intentar matar al de mid y ya después para donde quieras y matas al otro y ya está. O también puedes piquear por cielo estando en el lado del terror para matar al del side y ya está, ¿sabes? Que es un poco difícil, lo sé, pero bueno, eso es lo único que te puedo decir. El siguiente desafío también es como el otro que les había dicho, que prácticamente jugándolo se completa, pero en este caso consigue 50 MVPs en el modo competitivo. Aquí, bueno, simplemente jugándolo vas a completar, pero te puedo dar unos consejos para que lo hagas un poquito más rápido. Simplemente que trates de plantar la bomba, de defusar la bomba, de hacer la primera kill de la ronda, matar a... vaya, matar a la mayoría de la ronda y esas cosas para que te estén dando el MVP. Como te digo, si juegas con amigos es mucho más fácil ya que les dices que te dejen el defuse, les dices que te dejen el plante y, bueno, por ejemplo, si estás en CT, plantas la bomba, quedan dos terror y tres de tus aliados y, oye, les dices, ¿sabes qué? Déjenme el MVP, no los maten, no los busquen y que explote la bomba. Igual del lado terror, ¿sabes? Dije que de CT es para atar a la bomba, pero eso no, es al revés, o sea, que te dejen defusar, ¿sabes? Y pues eso, como te digo, estando en aliados o estando con amigos es mucho más fácil los desafíos porque así, bueno, se van turnando ya que ellos también a lo mejor los tienen que hacer. Y bueno, ¿sabes qué? Esta ronda planta tú, esta ronda planto yo. Entonces es mucho más sencillo hacerlo con amigos que hacerlo con random, ya que recuerden que la demás gente también hace los desafíos y obviamente no se los va a dejar a cualquiera que los haga, ¿sabes? Entonces siempre te va a quitar el defuse, siempre te va a quitar la bomba y todas esas cosas. Entonces, si puedes jugar con amigos, hazlo. Y el último desafío de la semana es, haz 9900 de daño con HS, o sea, Headshot, estando agachado en el modo competitivo. Este también es uno de los desafíos que se hace jugando. No hay ningún consejo, simplemente empezar a dar a la cabeza estando agachado y ya está. Con el AWM se hace más fácil porque quitas 400 de daño con Headshot, pero bueno, a muchos no les gusta usar el AWM o no les va, no la saben usar mucho. Y pues eso, puedes ir con cualquier arma, entonces es bastante sencillo también, solo que es un poco tardado ya que es un 9900 de daño, entonces sí tienen que ser bastantes ranks. Pero es eso, estos desafíos me gustan los de competitivo porque suelen ser, o se suelen hacer simplemente jugando. O sea, ni siquiera tienes que estar con la mentalidad de, ok, tengo que hacer este MVP, ok, tengo que matar con Headshot, porque simplemente se hacen jugando. Incluso el de Ace, se hace jugando. Te puedes hacer un Ace que de vez en cuando sale y ya lo tenías completado. Igual, o sea, mucha gente se estresa en querer completar el desafío lo más rápido posible, pero no chicos, todavía les quedan muchísimas semanas. Si se acaba esta primera semana, lo pueden completar esta misma semana, pero en la otra semana. Y así hasta que se acabe el pase, ¿sabes? O sea, no tienen límite de tiempo, sino dentro de 55 días que se acaba el pase para completar estos desafíos, ¿sabes? Entonces, tranquilos chicos, yo les recomiendo que primero se senten en los diarios, que no se les pase, ya que son 55 niveles del pase en tan solo diarios. Entonces, que no se les pase en los diarios, que suelen ser más fáciles. Hay algunos que son tediosos, como los de The Fuse, a mí me estresan mucho, pero bueno, en cuanto a los de semana, simplemente jueguen, ¿sabes? Si hay un desafío de aliados, por ejemplo, hacer daño en aliados, juega aliados hasta que lo hagas, ¿sabes? Si hay desafíos de ranked, juega ranked desde normal hasta que lo hagas. Y es una forma más fácil de hacer los desafíos sin estresarte, sin querer completarlo antes que todos y tal. A mí, en lo personal, es lo que yo hago, me pongo a jugar ranked con mis amigos y ni siquiera los pongo para hacerlo, simplemente jugando en normal. Y mira, oye, mira, hice dos, ¿sabes? Y me ha pasado muchas veces que les digo, salimos de la ranked y, mira, completé los desafíos sin siquiera saber, ¿sabes? Entonces, es mucho mejor así, no te estresas y tal. Y pues bueno chicos, estos serían todos los desafíos de semana 1. Recuerden que la siguiente semana que no debe de tardar mucho en empezar, no me acuerdo cuándo salió la actualización, creo que fue un jueves. Entonces, es probable que el jueves se actualice la semana 2. Y actualizándose la semana 2 el jueves, probablemente la suba el viernes, o sea que esté para el fin de semana, o si no, entrando la próxima semana. Entonces nada chicos, si les gustó el video, les gustaron los tips, les son útiles. Y si ustedes también, como espectadores, tienen tips para la demás gente, déjenlo acá abajo en los comentarios que puede ayudar bastante. Entonces nada chicos, me despido y hasta la próxima. Chao. Chao.